¡Gracias! Empieza agresiva, dándole movimiento por todo el salón. Lo manda del otro lado al pizarrón. Karime rescata. ¡Uy! Mariacela le vuelve a dar el cambio. La rescató. Mariacela manda al otro extremo. Karime la logra rescatar. Mariacela manda al otro lado. Hay empujones, hay arrumacos. Esto parece el metro chabacano a las 12 del día. Mariacela deja hasta el otro extremo. Karime arremete. Esta es la contrincante que México estaba esperando para la campeona Mariacela. Busca la orilla, busca la esquina. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué toquecito! Se van siguiendo. Saben que cada quien va marcando su gran prueba. Después tardito, Chuy. Ganadora de este enfrentamiento y campeón del siglo Vito. No hay fiesta. ¡Karime Lozano! Bueno, Karime. No, no, no. El cambio del mes. Pero esto lo amerita. Karime, aquí tu trofeo. Dime, ¿a quién le dedicas este triunfo? Yo sé, yo sé. Este triunfo se lo dedico a mi cardióloga. ¿A tu cardiólogo? Lo ha hecho bien. ¿Qué ha dado la vida? No, no. Siéntate. Ayúdale. Échale aire. Échale aire. En lo que ella se recupera, recuerden que ser disfuncional es pasar la noche con nosotros. Por eso no se vaya, porque ya regresamos a cerrar. ¿Me caigo? ¡Qué pinta! Karime, espero que seas una persona multitask, porque lo vas a necesitar cuando juegues con Fazlitz, Juremi, Mariana, a la una, a las dos y a las tres. Karime, a ti te toca adivinar. Fazlitz, Juremi, Mariana, acomódense. Fazlitz, te toca actuar el personaje. Sí. Juremi, cálmate. Tú estás bien, cálmate, relájate. Me espanté. Juremi, a ti te toca dibujar. Ok. Ok, la acción. Tú actúas el personaje, tú dibujas la acción y Mariana te toca hacer los sonidos del lugar. Yo les llamaré a sus cabinas telefónicas para darles una situación. Ellos tendrán que hacer las actividades que les correspondan. Todos lo harán al mismo tiempo. Y Karime, tú tienes que observarlos para adivinar de qué se trata. Cuando lo hagas, ellos tendrán dentro de sus cabinas que cambiar posiciones y al final veremos cuántas lograron adivinar. Tienen dos minutos treinta para hacerlo. ¿Están listos? Sí, estamos. ¿Estás lista, Karime? ¡Lista! Ok, ponte tus audífonos y que suene el teléfono. ¡Ahora! Muy bien. Es... Bueno... Un mimo juega boliche en la jungla. Un mimo juega boliche en la jungla. ¿Quién es? ¿Qué es el personaje, Karime? Un mimo. Un mimo, sí. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Está en el boliche. No, está jugando boliche en la jungla. Correcto. Cambio. Cambio. Ponte los audífonos, Karime. Ponte los audífonos y... Bueno... El genio de la lámpara teje bufandas en un hipódromo. ¡Au! ¿Quién es el personaje, Karime? ¿Qué parece? Un mago. No. Una bruja. Sí, parece bruja, pero no. Un yogui. Te concede tres deseos. Ah, un este... Un... Ay, de la latra maravillosa. Exacto, el genio de la lámpara. ¿En dónde está? Genio, genio. ¿En dónde está? Está... ¿Qué está haciendo? ¿Qué por qué? Está con los caballos, no sé. Sí, en un hipódromo. ¿Y qué está haciendo? En el hipódromo. Está... En el super... ¡Ay! ¿Qué es eso, Fastridge? Como jugando tenis, Fachis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está jugando... Este... ¿Cómo se dice? Lo que hacen las abuelitas. Eh... Ay, Dios mío. Fastridge, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Está tejiendo. ¿Qué teje? ¿Qué teje? ¿Qué teje? ¿Estambres? No, para el cuello. Ah, bufanda. ¡Correcto! Un genio, teje bufandas. Ponte los audífonos. Cambio, cambio, cambio. Un luchador de lucha libre. Prepara cafés en un partido de tenis. ¡Ay! ¡Luchador! Sí, el luchador. Sigue luchando, sigue luchando. ¿Qué hace el luchador? Igual no seas tan agresivo el luchador. ¿Está cocinando? Cálmate. No, que están preparando. ¿Están preparando pasta? ¿Té? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Mariana? Dibujas horrible. ¿En dónde está? Fastridge, más fuerte. Fifteen, love. Este. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está? Está cocinando con amor. ¡Ay, sí! Está haciendo un té, un café. Un café, correcto. ¿Dónde? Fifteen, thirty. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Es un deporte. Fifteen, forty, five. ¡Ay, tenis! ¡Jugando tenis! ¡Jugando tenis! ¡Cambio, cambio, cambio! Tiene veinticinco segundos. ¡Cambio! ¡Ok! ¡Un paseador de perros incendia cocos en un concierto! ¡Paseador de perros! ¡Neide! ¡Un cuidador de perros! Sí, un cuidador de perros. ¿En dónde está? ¡Uh! 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 ¡Yeah! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡La, la, la, la! ¡Está fuego! ¡Fuego se está incendiando! ¡Sí! ¡Fuego, luz! Incendio, incendio fogata, está prendiendo. Era un paseador de perros, incendia cocos en un concierto. El récord, y Yurep pensó que era focos, es que es tonto. Incendia focos. El récord era de dos, hicieron tres frases, nuevo récord, me caigo de risa. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Incendia focos, así cuando lo iba a adivinar, Yurep también. No nos ayudan. Juana, Cel y Paz Rich, los veo muy apagados, siento que necesitan una descarga de caricaturas eléctricas. Se colocarán detrás de la mesa y tomarán esos tubos con las manos Mientras yo les pido que digan nombres de algunas cosas con cierta característica Cada que alguno se equivoque o se tarde en contestar Recibirá toques y se irá al sillón de la vergüenza Para que otro lo reemplace Faslitz Sí, señor Qué bonito peinado, Faslitz, por cierto Empiezo contigo en dirección a María Cel Empezando con un ritmo básicamente pausado Me caigo de risa Presenta nombres de ropa interior Por ejemplo Calzón Sí Tanga Sí Corpiño Sí Media Sí Liguero Sí Pantimedia Sí No sé nada ¿Qué pasó? Y el brasier El cachetero No, brasier no ¡Faslitz, recibe! ¡Toques! Mira, mira Allá, cuando reciba los toques Sonríe Quiero ver a una persona alegre Comprometida con su trabajo Sabiendo que su familia lo está viendo Y él viene a divertirse Y además está cobrando En tres Yo te voy a decir una cosa ¿Qué pasó? No es tanto que no me gusten Sino ser el primero Y no saber cómo vienen el día de hoy Ay, o sea que le variaste Es lo que me pone nervioso Mira, hay algo que cambió de esta temporada a la pasada Y es que ya no hay pandemia ¿Quieres que alguien del público pruebe los toques antes que tú? A ver Sería horrible Esta niña de aquí Gaby, ven Vente, Gaby, ven Ayúdame a probarlo Tenemos una Venga Luego vienen bien fuertes Agárrate Agárrate fuerte Mira, ahorita no hay nada Ahorita no hay nada Venga, yo te digo, ¿eh? ¡Cuidada! Ok, agárrate fuerte ¡Qué valiente! Bien, muy bien Nada Sí están No trae nada ¿No? O sea, le da pero muy quedito Ve sus manitas Ve A ver, espérate Sí trae pulso Te gustan, te gustan Ay, ahora sí Ahora sí No manches, ¿qué le pasa a esta niña? Ay, no Está enferma Ahora sí están duritas A ver, Fasley Una ¿Cómo es? Sonrisa, alegría Sí, alegría Como Gaby, pero feliz Va Eso, una Ay, María C Dos María C Tres Venga, Fasley Una Dale Fasley Dos Fasley Tres ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! No queremos ir viendo nada Ay, no te uno nada para que sepas Vamos a ver la repetición Ay, no Ay, no ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Al señor de la vergüenza! Y quien toma tu lugar es... ¡Karime! ¿No quieres recibir toques? No No pierdas Pero alguien los puede recibir por mí No pierdas No, hombre Como tú No, hombre Eso ya pasó desde la temporada pasada ¿Cómo tú comprenderás? Adelante, Karime Empiezo contigo No, yo no quiero toques No pierdas No pasa nada Alguien, alguien del público Todavía no pierdes Todavía no pierdes Venga, venga Venga ¡Karime! Empiezo contigo, Karime En dirección de María C Porque estás tomando el lugar de Fasley Que acaba de perder Y aumenta el ritmo Me caigo de risa Presenta Nombres de Bebidas con las que brindas Por ejemplo Cuba Sí Mezcal Sí Sidra Sí Tequila Sí Vino Sí Brandy Sí Limonada Sí Coñac Sí Mezcal Ya brindé Fue el primero Reposado Ah, era otro tipo de mezcal ¡Juana, recibe! ¡Toques! En barricas de robo Juana Te voy a pedir que cuando recibas la electricidad en tu cuerpo Me hagas un Gabi O sea Que cuando recibas la electricidad No hagas nada Hagas Pero sí hizo la patita luego Ah, bueno Con patita si quieres, así ¿Ok? Ay, Dios En tres Sí le subieron, ¿verdad? Dos Uno Esos son los más fuertes, de hecho Ay, espera, espera Ahí voy Te pago una lana, maná ¡Oh! Dos Tres ¡Oh! ¡No mames! Te lo juro que te he dicho Vamos a ver la repetición Juana Juana ¡Al sillón de la vergüenza! No, güey Eso no se hace Vamos a la gran final Estoy sudando Eso es bueno Porque transmite más electricidad O sea, toca, toca Así te duele más Eso está muy bien Karime Y Maricel Empiezo contigo, Maricel Gran final ¡Me caigo de risa! Presenta Nombres de Ingredientes del ponche Por ejemplo Manzana Sí Caña de azúcar Sí Canela Sí Tecojote ¿Qué? El chiqui El chiqui Mira, Maricel Perdón, esa era otra categoría Maricel Te voy a explicar Mira, no sé cómo estén las cosas en casita Es un programa infantil Pero si hablamos del ponche Que normalmente nosotros tomamos Se llama Tecojote El tecojote podría ser algo Que se pueda consumir en su momento Después del ponche Si es que el ponche trae piquete Y quieres más Pero en este caso No te lo puedo valer Maricel recibe ¡Toque! Amiga, tú puedes ¡Tú puedes! Maricel Viendo la cámara Con cara de tecojote En tres Dos Uno ¿En serio es tanta fuerte? Vamos a ver la cara de tecojote ¡Ahora! No sé Sí Maricel 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 Gracias.